Bienvenidos, soy el reverendo Fernando González de la House for Lighthouse en la Ruega, California. Nos da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana. Esta mañana vamos a estudiar sobre vestiduras blancas, vestiduras blancas marcado para la eternidad. Vestiduras blancas marcadas para la eternidad. Nuestra escritura clave de esta mañana va a ser en la Copa Leches, capítulo 7, versículo 14, digo, y se dice, Yo le dije, Señor, Tú la sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Bueno, aquí Juan, en el libro de Acoplepsis, nos está informando de lo que Dios le había enseñado sobre muchas cosas. Y conocemos a Juan, que él fue un apóstol, se dice, que él fue uno de los más jóvenes de los apóstoles, que sirvió al Señor. También conocemos que él, como todos los otros apóstoles, enfrentaron el martirio, y a Juan trataron de matarle, en inhibirle, lo inhibieron vivo en aceite. En aceite, pónganse a pensar que es como el día de dar gracias a muchos, preparan el pavo, el guacolote, digo, en una joya profunda, ¿verdad? Y dejan que hirva el aceite. Amén. Ahora pónganse a pensar que a Juan, lo sometieron, en una olla, en un lugar donde se hervía, hervía el aceite, pero cuando él salió, no salió como el pavo, como el guacolote. Él salió sano. Amén. Él salió sano, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Dios no quería que él muriera en ese instante. Dios todavía tenía mucho más que enseñarle. Y no a él solo, pero para nosotros. Amén. El beneficio fue para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y dice que aquí, él, por haber sobrevivido, no ser matado en la aceite, lo exiliaron a una isla de Patmos. Y ahí sabemos que él, bueno, por la historia, es que él dio el último aliento allí, en esa isla. Pero sabemos que cuando él dio su último aliento, era porque Dios le quitó el aliento. Porque Dios lo recogió, porque Dios dijo, ya has terminado tu tarea. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que terminar nuestras tareas, nosotros también. Porque Dios nos ha dado tanto conocimiento, y no nomás conocimiento, él nos ha llenado del don del Espíritu Santo. Amén. Y estamos sellados en él, en el bautismo. Gloria al Señor. Aleluya. Y no es para que nosotros lo retengamos, lo pongamos en una caja fuerte, escondido, bien alzado, pero que nosotros muestremos el amor, el cariño, la gracia y la salvación de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos que Jesús, el Señor, lo encuentra a él en el día, en el día, en que él está, en el Espíritu, lo encuentra al Señor. Dice que él estaba, en el Espíritu, cuando el Señor le habló. Si tú quieres que Dios te hable, tenemos que comunicarnos con él, amén. Tenemos que estar en sintonía con él, amén. En el mismo programa con él, para que él nos pueda hablar, amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros abremos nuestro cerebro, nuestros oídos, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra alma, amén. Para que esa palabra de él entre, amén, la procesemos, en el cerebro, y la procesemos mucho más al fondo del corazón, y no sólo en el corazón estar ahí atesorado, pero usarla, vivirla, dar fruto, amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice que el libro de Acoplepsis, muchos dicen que es sólo para enseñarles el porvenir, lo que va a acontecer. Revelaciones, dice. Acoplepsis, 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 ya dicen que en la palabra Acoplepsis le ponen una condenación errada. Muchos teman este libro, muchos lo teman. Pero en el primer versículo nos dice la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus serbios las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su serbio Juan, amén. Primero es revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? La clave es ¿Quién es Jesús? ¿Amén? Esa es la clave. ¿Quién es Jesús? Lo que sigue después no importa. Lo único que importa es si tú y Jesús están de acuerdo. ¿Amén? ¿Has oído su voz? ¿Has vivido por sus mandamientos, sus estatutos, amén? ¿Hemos mostrado a Él en nuestras vidas, amén? ¿Y hemos ganado a más a introducir a Jesucristo a ellos por medio de nuestras vidas, amén? Gloria al Señor. Bueno, aquí nos enseña el Señor muchas cosas, pero en Acupolepsos capítulo 7, versículo 10, nos dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, número uno, gloria al Señor, y al Cordero, gloria al Señor. Jesús aquí se le adenifica a Juan, se adenifica a Juan. En versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir el Todopoderoso. Amén, ese es Jesús, gloria al Señor, tenemos que tener eso en perspectiva, amén, esa es la regla número uno, amén. El requisito número uno es saber quién es Jesús, no nomás conocer el nombre de Jesús, porque muchos invocan el nombre de Jesús, muchos dicen que soy siguiendo de Jesús, pero no conocen a Jesús, amén, gloria al Señor. En versículo 17 dice, no temes, yo soy el primero y el último, amén. Versículo 18 dice, y el que vivo, el que vivo, y estuvo o estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos, de los siglos, amén. Y tengo, y tengo, y una cosa muy importante aquí, y tengo las llaves de la muerte y de él, amén. Él tiene las llaves de la vida, de la muerte y de Hades. Y le dice, escribe, escribe las cosas que has visto, y las que son, gloria al Señor, aleluya, pase, aleluya, gloria al Señor. Y las que han de ser después de estas, aleluya. Dios quiere que sepamos qué va a acontecer, sí, pero la cosa es que realmente no sabemos cuándo va a acontecer, amén. No sabemos cuándo va a acontecer todas estas cosas, y no es para que uno se asuste y tenga temor de lo que Dios está revelando en este libro de Acopolepsis. Primero, la primera regla es conocer quién es Jesucristo, amén. Porque él es igual cuándo, ayer, hoy y para siempre. Él nunca cambia, él es eterno, amén. Gloria al Señor. La revelación de Jesucristo es la clave del libro de Acopolepsis. ¿Quién es él? Amén, lo conoces, él vive dentro de ti, él dirige tus pasos, él alumbra tu senda, endereza tu senda, amén, y te lleva, amén, a donde debes de estar con él, gloria al Señor. Ese fue el propósito, gloria al Señor. Él es el Rey de Reyes, gloria al Señor. Pero una cosa muy importante en Acopolepsis, versículo 1 de capítulo, digo, perdón, Acopolepsis, capítulo 1, versículo 3, nos dice que está escrito, Buenaventurado, el que leye y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo que se acerca, el tiempo se acerca, amén. Esa es la alarma, es una alarma, el tiempo se acerca, la alarma ya está anunciando, amén. El otro día pasé por un estacionamiento de carros y iba conduciendo mi camioneta y se oyó una alarma de un carro, de un vehículo. Cuando empezaron las alarmas, cuando inventaron las alarmas desde autos, el que tenía una alarma era muy afortunado. Se oyó la alarma, todos salían a ver, amén, todos salían a ver. Le surgía a ver, les surgía a ver qué estaba pasando. Ahora suena una alarma, ¿qué hace la gente? Camina. Ese sonido ya no le toma la atención. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros sordos a esa alarma. Sordos a esa alarma. Pero aquí el Señor nos está diciendo que el tiempo está cerca. Gloria al Señor. Y si lo está más cerca de cuando esto se escribió, te digo eso. Estamos mucho más cerca. Todo se está alineando. Todos están viendo a Israel. Todas las naciones alrededor de Israel están moviendo tropas. Todo está pasando, igual que dice la palabra de Dios. Las alarmas están sonando y tenemos que despertar. ¿Quién? La iglesia. Esa noticia es para la iglesia, que no estemos adormecidos. Amén. Y nosotros debemos de hablarles a los que están afuera para que entren. ¿Amén? Amén. Porque ellos no saben lo que está escrito porque no lo han reído. Amén. Nosotros que estamos aquí y los que están escuchando esto, que la lectura de la Biblia es una cosa diaria. Amén. Y escudrinan las escrituras. Amén. Conocemos lo que está aconteciendo. Pero ellos no lo saben. Ellos están viviendo la vida como nada pasada. Amén. Nosotros debemos de estar con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, sabiendo los tiempos que están alrededor de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muchas personas preguntan esto. Es una pregunta más común entre las redes sociales, digo, espirituales. Muchos se van a preguntar esta pregunta. ¿Cuándo ocurre el rapto? ¿Cuándo ocurre el arrepentimiento de Dios, de su pueblo? ¿Cuándo va a ocurrir? Y me refiero a esto, si es antes o durante o después de la tribulación. Hay tres lugares. Antes, entre y después. ¿Verdad? Y muchos están preguntando esa pregunta. Pero la clave es, ¿estás listo? No importa cuándo ocurre. Amén. Si va a ser antes, si va a ser durante o si va a ser después. O cuando esté pasando la gran tribulación. Amén. Eso no importa. Pero la gente se enfoca en eso. Y pierde su alma. Por estar buscando acá. Amén. Se te va la oportunidad. Por estar acá. Amén. Aleluya. Pero aquí nos está diciendo en nuestra pésico clave. Que esta era una pregunta al Señor. La pregunta viene siendo en el versículo 13. El capítulo 7. Dice, entonces uno de los ancianos habló. Diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca. ¿Quiénes son? Se le preguntó eso al Señor. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estos son extranjeros. Amén. Estos no los conozco. Son rasteros, como dicen allá en México. Estos no son de este, aldea. No son de esta ciudad. No los conocemos. No son familias que salieron de otro lugar y han llegado. Amén. Pero 14 nos dice la respuesta. Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, es Él. Él, ¿quién? El Señor dijo esto. Él dijo, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Qué necesitan para lavar ropa? Agua, liquid, soap, jabón, planteador. Amén. Máquina. Si no tenemos la máquina de lavar, ¿cómo la vamos? A mano. Amén. ¿Cuánto has lavado a mano? Todavía lavas a mano. Todavía lavas a mano. Gloria al Señor. Todavía quedan buenas mujeres. Amén. Gloria al Señor. Pero, aquí dice, lavaron sus ropas. Han lavado sus ropas. ¿Qué quiere decir? Que hubo acción. Han lavado sus ropas. Hubo acción. Ellos actuaron en qué? En la palabra de Dios. Amén. Y han emblanquecido, el emblanqueador que ellos usan no es lo que conocemos nosotros. Amén. Que si lo usas mal, mancha. Echa a perder. Amén. Pero, aquí estamos hablando de la única cosa que lava la alma. Amén. La alma la lava y es la sangre del Cordero. Amén. Gloria al Señor. Él es el que emblanquece nuestras almas sucias. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que decirlo así. No quiero ser grosero con ninguno. Pero tenemos que decirnos por qué. Porque la alarma está sonando. La casa está en fuego. Está encendida. ¿Te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar callado? No. Vas a gritar. Vas a tratar de hacer algo para sacar qué? Las personas que están dentro. Para que no se pierdan. Tú que sabes que la casa está encendida y ellos no. Dispértanos. Dispértanos. La casa se está quemando. Tienes que salir hoy. Rápido. Sal. Amén. Gloria al Señor. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos estas cosas. Amén. Para la salvación de otros. La cosa que, una cosa que está sorprendente es esto. Es que muchos dicen o piensan que la nación de los Estados Unidos es la más religiosa de toda la paz de la tierra. Quizás a una vez empezó así. Amén. Pero día por día. Año por año. Mes. Año. Siglo. Amén. Se empezó a desboronar. A este, ¿cómo? Se hizo una delusión de la verdad. Amén. Que ya ni el cloro emblanquece. Amén. Pero ahora oímos que hay más gente que han recibido el Señor. Amén. Y que se han baptizado en el nombre de Jesucristo para el arrepentimiento de sus pecados. Amén. Y han recibido el don del Espíritu Santo. ¿En dónde? En Sudamérica, Centroamérica. En otras regiones. En la India. En las Filipinas. Miles, 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 miles al día. ¿Cómo el día de qué? El día de Pentecostés. Amén. El día de Pentecostés. Amén. Cuando Pedro predicó su primer sermón. Amén. Amén. Y ahí estaban los otros once. Porque la palabra nos dice que él no estaba solo. Amén. Pero él tenía las llaves. Sí. Él tenía las llaves. Amén. Tres mil. El primer día. Tres mil. Amén. ¿Por qué no puede pasar eso hoy? ¿Y saben qué? Sí está pasando. ¿Dónde? En las naciones necesitadas. Donde el billete no lo tienen. Donde quizás no han comido. Por un día o dos. Cuando están sufriendo. Allí ellos están recibiendo. ¿Por qué? ¿En qué cumplean? Cuando su niño se enferma. No tienen ir para ir al médico. Ellos no pueden marcar el 911. Están solos. Amén. Pero no están solos. Gloria a Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La alarma. Nosotros tenemos que sonar mucho más. Amplificar la alarma. La alarma ya está sonando. Nosotros tenemos que amplificarla. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esas ropas son lavadas y blanqueadas por la sangre del Cordero de Dios. Dios es el único. Gloria al Señor que puede lavar la alma de una persona. Amén. Y prepararla para lo que nosotros hablamos de la eternidad. ¿Qué es eternidad? El diccionario nos dice que la eternidad es un tiempo o una duración que no tiene principio ni fin. Eso es lo que dice el diccionario. Pero el significado en la Biblia de la eternidad se refiere a una relación con la inmortalidad. Amén. Inmortalidad. Los teólogos estudiados afirman que Dios existe eternamente. Amén. Él existe eternamente. Él no tiene comienzo. La tierra tiene comienzo porque dice en el principio, en el libro de Génesis, en el principio, que se movió sobre las aguas. Amén. El Espíritu de Dios. ¿Dónde estaba la tierra? Estaba desordenada. Estaba en tinieblas. Estaba en oscuridad. No tenía forma. Amén. Pero cuando se introduce el Señor de señores. Amén. Él viene a las vidas y encuentra. Nosotros conocemos la tierra. Amén. Así como Él encontró la tierra, así nos encuentran nosotros, porque nosotros somos barro. Somos de tierra. Amén. Él formó al hombre de la tierra. Amén. Aleluya. Para la comprensión humana, eternidad se limita a una condición divina ilimitada, porque basa su existencia en algo infinito. En un tiempo cero. En un tiempo cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tiempo. No vas a oír el reloj. En la noche se oye ese reloj. ¿Vas a oír el reloj. ¿Vas a oír los segundos? Con todo cero. Amén. ¿Se oye? Cada segundo. Allí no vas a oír ese reloj. Amén. No vas a saber cuándo se levantó el sol o cuándo se sentó el sol o cuándo se metió el sol. Porque el sol, la luz, va a ser el cordero de Dios. Amén. Donde no hay más noche. Gloria al Señor. Aleluya. El Nuevo Testamento describe a Dios en su trono en el cielo. Y cuando se sienta un rey en su trono, nos quiere decir que él es rey. Que él es el poderoso en su reino. Sí. Pero él está en control de todo. Amén. En control de todo. Aleluya. Y dice. Y que los que hayan creído, obedecido y cumplido sus preceptos. Amén. Van a estar con él. Amén. Van a estar con él. Aleluya. Creído en Jesús. Que ese es el Hijo de Dios. Amén. El bautismo en el nombre. Que es sobre todo nombre. ¿Y qué es ese nombre? Jesús. Gloria al Señor. Amén. La marca. La marca. El sello. Amén. Gloria al Señor. El que crea. Dice en San Marcos capítulo 16 y discípulos. 16. Dice. El que crea y sea bautizado será salvo. Esa es la palabra de Dios. Los que están oyendo. Pero el que no crea y sea bautizado será condenado. Y eso no lo digo. Lo digo con tristeza. Y con amor. Isaías capítulo 66 y versículo 6 nos dice Isaías usó una palabra que explica la feconacidad de la humanidad y usa la palabra iniquidad. Iniquidad es una palabra como se usa el pecado. La palabra pecado es una palabra común que conocemos nosotros y generalmente que no estamos en orden o no estamos siguiendo a Dios si nosotros somos pecadores. Amén. Pero la palabra hebrea que se usa allí es abón. No, Eibón. La que viene y te toque y te vende muchas cosas. Amén. De un catálogo. Pero aquí abón generalmente se traduce como la palabra iniquidad. Pero también se refiere a groseramente inmoral. Groseramente inmoral. Y ese es un comportamiento que Dios no le agrada. También dijo ese lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. La palabra es abón. Abón. Y que también quiere decir una distorsión en la humanidad. Distorsión. Quiere decir que la mente está torcida de la humanidad. Lo bueno es malo. Y lo malo es bueno. Amén. Es lo que está pasando hoy. Todo lo que decían que era anatema años pasados. Ahora es aceptado. Ahora el que no acepta eso es el que está afuera de orden. ¿Entendido? Lo malo es bueno. Y lo bueno es malo. Torcidos. Torcidos. Y no solo es un pensamiento lo que estén en ley. Si tú no ves la manera que nosotros vemos y actas como que éramos nosotros, tú estás afuera de la ley y estás rompiendo la ley y eres sujeto a la penicidad de la ley. Ya estamos allí. Ya estamos en ese lugar. Aleluya. Pero Jesús habló un día de una parábola. La parábola de la fiesta de... Odas. Para poner todo en perspectiva. ¿Entendido? Jesús habló en parábolas para poner todo en perspectiva, para que esa mente que estaba medio atorcida, como el... Como en una cámara, ponerlo en enfoque. Amén. Está medio borrado, ¿verdad? Y le haces unos pocos detalles y... Y ahora le digo él. Amén. Gloria a la señora. Para eso hizo Jesús las parábolas. Y así es como él enseñó para que podían comprender ellos. Dice que había un rey y envió invitaciones para la boda de su hijo y envió servientes, pero los invitados no vinieron. Y algunos de los invitados regresaron a sus hogares, algunos se concentraron en sus negocios y algunos respondieron con violencia hasta el punto de matar a los mensajeros. Aleluya. Eso se encuentra en Mateo, capítulo 22 y capítulo 1 a 14. Lo del Señor. Y cuando el rey se enteró de que sus serpientes habían sido asesinados, se embureció y envió su ejército para destruir a los que... a los que habían asesinado. Amén. El rey dijo a la fiesta, dijo que la fiesta estaba lista, pero que no tenía invitados. Así el rey ordenó a sus servios que invitaran a todos los que pudieran, a todos los que pudieran. Entonces los servientes salieron por los caminos y reunió a todos los que encontraron malos, gracias a Dios, buenos, y los preparó para la boda. Los preparó para la boda. Gloria al Señor. Aleluya. En esta parábola, nos dice la palabra o la historia, dice que aquí en la cultura del tiempo de Jesús, cuando se organizaba un banquete, se hacían dos invitaciones. No nomás recibía la primera. El otro día nosotros recibimos una invitación a una boda. Pero aquí dice que en esos tiempos mandaban dos. La primera solicitaba la asistencia del invitado. Te quiero ahí. Quiero que seas, que quiero que veas lo que va a acontecer. Quiero que seas testigo de este casamiento. Amén. La segunda anunciaba que todo estaba listo. En esta historia, el rey mandó tres invitaciones. Se salió afuera de lo común. Amén. Tres invitaciones. Pero la invitación fueron rechazadas. Dios quiere que participemos en su banquete, el cual durará por la eternidad. Por esto nos envía en esta invitación, tras invitación, ¿qué hacemos con esa invitación? Hace un mes, penso que recibimos una invitación. y ya cuando pensábamos asistir y ya cuando estábamos con el equipaje y todo en el auto, pregunté, ¿dónde está la invitación? Creo que está y ya, pues busqué y encontré, gracias a Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros con la invitación de Jesús en este momento? Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta. Se va llamando. Él me abre. Amén. Yo entraré. Se va a ir con Él. Y Él se va a ir conmigo. Amén. Gloria al Señor. Era costumbre que los invitados a una boda recibieran un vestimenta especial para ponerse durante el banquete. No sólo recibíamos la invitación, también te daban un vistamente para que conocieran quién eran los invitados. Amén. Era inconcebible que alguien rehusara a vestir esa ropa. No ponérsela sería un insulto al alfitrión. Esto sorprendía que el invitado es un arrogante o piensan que no necesitaba la vistamiento o no quería participar en la celebración de la boda. Ser obstanante. ¿Qué le gusta un carácter obstanante? Nadie. Nadie. La ropa de boda simboliza la justicia es necesaria para entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. La cual es la aceptación total de Dios que Cristo hace posible por cada creyente. Jesús nos da, nos prepara, nos entrega esta mente de justicia y es para todos. No hay ninguno que Él no quiera que se vista en esta vista mente. Aleluya. Cada persona debe decidir personalmente a fin de entrar al banquete del Rey o sea a la vida eterna. Todos tenemos la oportunidad de decidir hoy. Amén. hay una invitación abierta pero debemos vestirnos apropiadamente porque en esta en esta historia se encuentra uno que no está vestido en el vistamiento y el Señor le pregunta hijo o amigo amigo ¿dónde está el vestimiento? Digo que el hombre no tenía respuesta no vamos a tener respuesta no vamos a tener excusa cuando llegue ese día no tenemos excusa el Señor es el que nos viste amén Isaías capítulo 61 y 10 nos dice me gozaré mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó el manto de justicia como a novio me atovio me atavio y como a novia adornada con sus joyas amén en Zacarías capítulo 3 versículo 4 dice Josué entró estaba delante de un ángel y y dice que sus vestiduras eran viles Josué era bueno Zacarías capítulo 3 versículo 4 aquí describe que Josué estaba delante de un ángel pero sus vestiduras eran viles y dice y dice el ángel dijo quitarle esas vestiduras viles mira que he quitado de ti tu pecado te ha quitado a ti tu pecado y te he vestido o te he hecho vestir de ropa de mala amén de gala aleluya de ropa corriente ropa sucia a un taxido amén de gala amén es lo que hace Dios con nosotros amén Jesús tuvo una una plática con un hombre que fue y lo buscó de noche y su nombre ese nombre de ese hombre era Nicodimio y es fariseo un principal entre los judíos pero lo buscó de noche amén no importa cuando busques a Dios de día o de noche amén pero búscalo amén porque la palabra dice si buscas encuentras amén si llamas se te abre gloria al Señor aleluya Dios respondió de Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no nazaré de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodimo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer él estaba viendo con ojos carnalos no con ojos espirituales y Jesús sabía Jesús sabe todo nada se le oculta al Señor y respondió Jesús de nuevo de cierto de cierto de cierto de cierto te digo que el que no nazaré de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios aleluya San Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él gloria al Señor aleluya y muchos dicen no va a pasar nada Dios es misericordioso es de amor y todo si es nuestro salvador pero un día va a ser nuestro juez gloria al Señor ahorita en este momento es salvador amén gloria al Señor en segundo de Pedro capítulo 13 y versículo 9 nos dice el Señor el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardenza sino que es paciente con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos proceden aquí al arrepentimiento amén gloria al Señor aleluya en San Marcos capítulo 1 y versículo 15 nos dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio amén gloria al Señor el enemigo siempre quiere que no creyas y que no sigas a Dios siempre busca siempre él está en una cacería de las almas él anda cazando amén y él solo vino a qué a matar destruir hurtar amén pero en San Lucas capítulo 8 y versículo 12 nos dice una cosa media interesante aquí dice y aquellos a lo largo del camino que es la vida amén son los que han oído pero después viene el diablo y arrebata la palabra de dónde de sus corazones la palabra ya estaba en su corazón pero el diablo que anda cazando dice arrebata esa palabra arrebata se usa en en segundo te lo sientes también porque los hijos de Dios van a ser los que han muerto en Cristo Jesús que dice que van a ser arrebatados amén y aquí nos dice que el diablo arrebata la palabra la palabra de dónde del corazón no lo más lo oyeron pero lo procesaron por el cerebro y llegó a su corazón y estaban viviendo para Dios pero todavía el diablo tuvo ocasión para arrebatar la la verdad la palabra de Dios de sus corazones tenemos que tener mucho cuidado y eso era para que no crean y se salven porque él ya tiene su tiempo determinado él está trabajando overtime está trabajando como tiempo y medio amén o completo como ustedes quieran decirlo doble amén él no duerme él anda persiguiendo 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 cazando 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 amén echando una granada aquí otra y ahí va y ahí va amén aleluya pero la palabra de Dios nos dice que nosotros ahora tenemos la oportunidad amén de ser que limpiados amén porque en 1 de Corintos capítulo 6 versículo 11 nos dice Pablo a nosotros que estamos en la iglesia porque esta carta era para una iglesia de Corintos amén era para la iglesia no para los de afuera ahora pónganse a pensar lo que está diciendo aquí Pablo dice capítulo 6 versículo 11 dice y esto harías algunos más ya había sido lavados ya había sido santificados ya había sido justificados en que en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios y si ustedes quieren saber de qué se está referiendo ustedes veanlo en su tiempo y lo vas a encontrar en ese mismo capítulo pero versículo 9 ahí está una lista de lo que está hablando él pero esa lista estaba estaba describiendo a personas que estaban adentro de la iglesia ¿entendido? amén gloria al Señor Samuel capítulo 1 versículo 2 y 13 dice pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios y decir a los que creen en su nombre gloria a Dios amén en su nombre ¿qué es su nombre? su nombre es Jesús gloria al Señor aleluya Pedro les dijo amén arrepentidos y sed batizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo amén aquí les estaba diciendo a estas personas en el día de Pentecostés cuando ellos habían recibido el don del Espíritu Santo eran 120 que estaban en ese aposento amén orando y ayunando y esperando que llegara el Espíritu Santo de Dios amén los 120 lo recibieron la gente que estaba viendo de afuera adentro dice ¿qué está pasando aquí? amén y es cuando Pedro les habla pero esa es una respuesta del versículo 37 que dice al oír esto se confujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? ¿qué podemos hacer para arreglar este asunto? estamos condenados hemos asesinado al Mesías a Jesús ¿qué podemos hacer para arreglar esto? arrepentidos arrepiéntete la sangre de Cristo está aquí para ustedes amén gloria al Señor aleluya aleluya acumulados 3 capítulo 3 versículo 5 dice el que viniera será vestido de vestiduras blancas el manto de justicia y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles aleluya aquí están los llamados los escogidos los fieles que están con el Cordero de Dios el Rey de Reyes y el Señor de señores gloria al Señor aleluya y el último versículo dice Acopolemsas capítulo 19 versículo 7 y 8 dice las bodas del Cordero a su esposa la iglesia nosotros somos la esposa de Jesús amén gloria al Señor aleluya que hacen en las bodas el hombre el varón el novio se pone allá en el altar está esperando la entrada de la novia todos están esperando esa marcha de la novia la traducción de la novia porque ella es la esencia de la boda la cosa más linda de la boda amén y cuando ella entra todos se ponen de pie y ven a la novia amén la novia de Dios que Él ha preparado y se ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos aleluya vestiduras blancas marcados y vestidos para la eternidad amén gloria al Señor gracias por su audiencia y su sintonía con nosotros ojalá que ustedes si han anotado los los versículos que hemos recorrido háganlo estudien ustedes en sus hogares estudien con sus familias porque ya es el tiempo y ya es la última hora gloria al Señor Dios te bendiga amén